¡Adiós! 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 ¡Ay, presidente, le doy la gracia! ¡Gracias, gracias, presidente! ¡Gracias! ¡Que nos ayude! ¡Que nos ayude! ¡Gracias, cariño! ¡Bás salido! ¡Adiós! ¡Felicidades por lo que el presidente ha hecho por nosotros, los campesinos! ¡Siguiente, gracias! siempre está con nosotros la gobernación yo también me siento bien porque me han dado la cara a mí muchas gracias